¿Qué tal? ¿Qué tal compañeros? Muy buenos días. Pues miren, nos encontramos aquí en lo que es el Trébol de San Damián. Acabamos de encontrar a una persona que dice ser reportero del ayuntamiento, que viene circulando en una motocicleta, la cual no cuenta con placas, la persona no trae tarjeta de circulación, no trae licencia, pues se da una vuelta prohibida aquí donde muchas veces hemos visto que pues por esta vuelta infraccionan personas, esa vuelta de ahí miren, ahí está el señalamiento que no se puede dar vuelta a la izquierda, entonces pues este reportero ya conocido de nombre Roberto se da la vuelta, no importando hacer corte de circulación, ahí lo vemos que va caminando, él viene en esta motocicleta en color verde, una motocicleta pues que ya conocemos que es en la que esta persona se desplaza, le estamos pidiendo de favor a los oficiales de la patrulla 15185, que por favor procedan, pues como procederían con todos los ciudadanos, que llamen a la grúa, que levanten la motocicleta, que hagan aquí mismo la infracción, les vamos a pedir que hagan aquí mismo la infracción y en caso de que ellos no nos quieran apoyar, pues entonces les vamos a levantar una queja por omisión en sus funciones, vamos a pedir que por favor aquí mismo hagan la infracción, no vamos a permitir que suban la motocicleta sin infracción, la persona no trae licencia, no trae casco, se dio la vuelta prohibida, pues no trae placas, no trae nada, es un vehículo completamente irregular, entonces si vamos a pedir que hagan la infracción, no nos vamos a mover de aquí hasta que hagan la infracción compañeros. Es únicamente lo que harían con cualquier ciudadano, estamos viendo que siguen llevando a cabo sus filtros para poder retirar vehículos que no cuentan con placas, personas que no llevan casco, entonces si vamos a pedir que levanten esta infracción compañeros, no es por gusto, no es porque lo pida su servidor Raúl Ramírez de Resistencia Civil, es lo que tienen que hacer y lo que hacen con todos los ciudadanos. Vamos a esperar aquí hasta que hagan la infracción, nos vamos a mover en un ratito más, vamos a ver cómo se desarrolla esa manifestación por parte de los tianguistas, una manifestación que convocaron, una marcha, esto es por la molestia que causa el saber que nuestra presidenta, la señora Marianor Malayón Arún, quiere vender los espacios del tianguis, espacios que ellos ocupan de hace mucho tiempo, entonces bueno, es la información que tenemos, pero vamos a estar también transmitiendo acerca de esa marcha pacífica que van a realizar los tianguistas, también es una muestra de que ya estamos hartos de todas las cosas que pasan aquí en el municipio, nuestro actual gobierno nos está llevando de mal en peor, entonces ahora no solamente son, como siempre mencionan, los chismosos de resistencia, no solamente son las personas que, los comerciantes de comercio establecido, ahora ya son tianguistas, los tianguistas saben que son muchas personas que nos visitan, nos traen sus productos para venderlos aquí en el municipio, entonces en un ratito más vamos a estar viendo, vamos a estar transmitiendo cómo es que se desarrolla esa marcha compañeros, vamos a esperar aquí, nuevamente les repito, vamos a esperar hasta que levanten esa moto con infracción, vamos a pedir que haga la infracción aquí mismo, acabo de ver que llega la comandante Arely, ahí tenemos a la comandante Arely, entonces ella yo creo que sí nos va a brindar la atención, nos va a brindar la atención para que esa motocicleta pueda ser retirada de la circulación, toda vez que pues es un vehículo completamente irregular, vamos a esperar un momento, les voy a compartir también la infracción que le van a realizar, aquí no podría ser más, no creo que se pudiera, que pudieran pedir la atención, porque pues podría ser hasta tráfico de influencias, ¿verdad? Entonces sí vamos a esperar aquí a que le hagan la infracción al vehículo y que lo suban a la grúa como siempre lo hacen con los ciudadanos. En un momentito más compañeros me voy a reconectar nuevamente, pues gracias, gracias, como siempre agradeciendo a todas las personas que nos siguen, a todas las personas que siguen nuestra página y todo. Gracias compañeros y en un momentito más nos reconectamos a la transmisión.